El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró esta mañana como nuevo director del Instituto Mexicano del Seguro Social al subsecretario de Gobernación Zoé Robledo Aburto. Respecto a los términos expresados por el exdirector Germán Martínez Cázares en su carta de renuncia, el presidente expresó su respeto a la postura, pero no que la comparte. Además comentó que la renuncia no le asusta ni le da temor porque quiere tener en su gabinete a hombres y mujeres libres en lugar de personas sometidas. El presidente anunció que se va a reunir con el secretario de Hacienda Carlos Urzúa hoy o mañana para analizar entre otros asuntos presupuestales el caso del IMSS. Trabajadores del sector salud durante los primeros meses de este año han cuestionado y alertado sobre la austeridad ejercida por la actual administración federal en la que se habla de una retención de unos 2.500 millones de pesos al presupuesto del sector salud. 807 de esos 2.500 millones corresponden a institutos nacionales de salud, hospitales federales, regionales de alta especialidad, hospitales psiquiátricos y centros de atención para las adicciones. El diario Reforma ha publicado que tan solo la retención del gasto del Instituto Nacional de Cancerología es de 225 millones de pesos, que representa casi el 28% del total del presupuesto que no le ha sido entregado a los institutos de salud. A esta restricción presupuestaria, trabajadores de confianza de los Institutos Nacionales de Nutrición y de Pediatría, en donde se han retenido 25 millones de pesos por institución, fueron notificados de la suspensión de sus prestaciones consideradas en las condiciones generales de trabajo, por lo que investigadores de ambos institutos comienzan ya a trabajar en los amparos en contra de las medidas de austeridad del gobierno federal. Y hablando de austeridades, ayer martes el equipo de comunicación del presidente López Obrador dio a conocer el contenido de la carta que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa le envió al presidente López Obrador para solicitarle la asignación de un cuerpo de protección de seguridad para él y su familia. Reconoció Calderón que han existido funcionarios que contaron con seguridad sin necesitarla, pero que en su caso dijo es lo contrario. Añadió que sus ingresos actuales no le permiten contratar elementos de seguridad que garanticen el bienestar de su familia, por lo que, de manera respetuosa, solicitó al presidente López Obrador se le asignara un nivel mínimo de protección para él y su núcleo familiar. Esto debido a que, como el documento La Carta de Calderón expresa, durante su mandato de 2006 a 2012 enfrentó organizaciones delincuenciales, algunas consideradas como las más peligrosas del mundo, y dijo que ha recibido en distintas ocasiones amenazas para atentar en contra de su integridad y la libertad de los miembros de su familia. El presidente Calderón tuiteó, después de que se dio a conocer su carta, que el problema no es la disciplina fiscal, sino la demagogia, regalar dinero para efectos electorales y quitárselo a los enfermos. Por supuesto, las críticas en redes sociales están a la orden del día. De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, unas 14.600 muertes cada año están relacionadas con la exposición a las partículas PM2.5. Estas mismas partículas estuvieron y están presentes, de nuevo, en el ambiente del Valle de México. Horacio Rojas, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, le dijo al Universal que el impacto de esas partículas en la salud de los habitantes se evaluó en 15 de las ciudades mexicanas más pobladas, como Monterrey, Toluca, Guadalajara y Ciudad de México. El resultado arrojó más de 14.000 muertes vinculados a la contaminación y los daños por estas partículas. Explicó que lo nocivo de las partículas se encuentra en su estructura fina, que les permite entrar profundamente a los pulmones. Debido a ello, adultos mayores, enfermos con males pulmonares, además de asma y cáncer, entre otros padecimientos, están entre la población más vulnerable. Y hablando de la contaminación, la contingencia, los incendios y el humo, pues vaya el anuncio que se acaba de hacer este día en la Ciudad de México. Los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México presentaron este día el nuevo programa para prevenir y responder a contingencias ambientales atmosféricas, en lo que lo más destacado de todas las medidas es que los autos con holograma 0 y 00 pierden su inmunidad. El nuevo plan señala que cuando se active la fase 1 de contingencia por ozono, los autos con holograma 0 y 00 tendrán también que dejar de circular de acuerdo con las restricciones que se apliquen en ese momento y que siempre van de la mano con el engomado del vehículo. Con el programa anterior, cuando había contingencia, los únicos que circulaban eran los 0 y 00 porque se supone que son los que menos contaminan según reconoce el propio gobierno. Pero ahora estas medidas extraordinarias indican que hasta esos automóviles se tendrán que dar guardados en el garage. Viene una discusión grande, una polémica enorme por el tema. Hasta aquí lo más importante publicado hasta el momento. Yo les invito a visitar www.claroidirectomx.com En nuestras redes sociales nos encuentran así como Claro y Directo MX. Mientras tanto, a nombre de todo el equipo que hace posible este resumen, le doy la más cordial de las gracias y los espero por supuesto mañana, punto de las 2.30 de la tarde en Claro y Directo MX en vivo, la transmisión en vivo, aquí en Facebook y en YouTube. Los espero. Soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX. ¡Gracias!